Hoy te voy a hablar de lo que ha sido el mejor micrófono que he probado a lo largo de todos estos años de carrera audiovisual y no es otro sino el Saramonic Zombie V6 que aquí te estoy mostrando la caja pero más adelante te voy a mostrar el micrófono específicamente Hoy vamos a hablar de él, de sus características técnicas, de sus principales ventajas y de algunas desventajas que puede tener Yo soy Quique Molina y te doy la bienvenida a mi canal Y bueno ya con el micrófono en la mano como puedes ver es un micrófono shotgun, micrófono de cañón o como le quieras decir de estos típicos larguitos que se ven en todas partes sin embargo estos modelos específicamente son ya de un nivel profesional de un nivel para utilizarlo en documentales, en televisión, en cine, en cortometrajes o algo así por el estilo así que es un micrófono muy muy bueno con una altísima calidad de sonido tiene un patrón super cardioide es decir solamente recibe el sonido específicamente por el frente del micrófono sin embargo tiene algunas características que ya te voy a hablar de ellas y que lo hacen muy muy atractivo Hablando de sus especificaciones técnicas tú sabes que a mí no me gusta ahondar mucho en esos temas pero te voy a dar algunas que tengo acá anotadas pues por si te interesa lo puedes escuchar tiene una frecuencia o trabaja en una frecuencia que va desde los 65 Hz hasta los 20 kHz tiene un patrón un principio acústico de tipo condensador además de eso la sensibilidad parte desde los menos 38 decibeles es decir te puedes imaginar la cantidad de recepción de audio que tiene tiene un SPL máximo de 125 decibeles y la señal de ruido es de menos 78 decibeles requiere una alimentación phantom power de 48 voltios por lo que vas a necesitar una interfaz de audio que te pueda entregar ese tipo de alimentación ya que no se le puede colocar batería directamente al micrófono y tiene una conexión balanceada XLR de tres pines que es este que puedes ver acá que está recubierto en oro ok son estos tres pines que puedes ver aquí en cuanto a sus características físicas tiene un tamaño si le quitamos esta espuma que viene protectora tiene un tamaño de 25,2 milímetros es decir 25 centímetros perdón 252 milímetros es decir 25.2 centímetros y de diámetro 19 milímetros es decir casi 2 centímetros eso en cuanto a sus especificaciones técnicas pero hablando ya del uso de las ventajas de más o menos cómo se comporta el micrófono debo decir que tiene muchísimas muchísimas ventajas de uso empezando por supuesto por la altísima calidad de audio que entrega tiene una calidad de audio excepcional estoy editando el vídeo y me acabo de dar cuenta que no hice ninguna prueba en vivo y en directo así que yo sé que a ustedes les gusta eso por lo cual estoy grabando esto con un encuadre diferente a lo que normalmente muestro acá en el canal de YouTube pero es con la intención de que ustedes puedan ver que acá arriba tengo el micrófono shotgun que les hablé el Saramonic Soundbeam V6 y acá abajo aunque no es recomendable moverlo mientras está grabando está conectado a través de el XLR a la grabadora entonces estoy grabando directamente en la grabadora valga la redundancia o en la interfaz de audio como le quieras decir y adicional a eso para que ustedes puedan ir viendo la diferencia entre uno y otro estoy grabando también con este que es el micrófono de podcast que es un micrófono condensador de ultra calidad también para que ustedes puedan ver la diferencia entre tener un micrófono a apenas no sé 5 centímetros de mi boca o tenerlo a más o menos 30 o 35 centímetros de la fuente de sonido la gran calidad de audio que entrega ese micrófono y bueno como puedes ver no hay prácticamente ninguna diferencia con este micrófono que tengo acá al cual tengo que hablarle a 5 centímetros de la boca porque si me alejo fíjate que se empieza a escuchar muy bajito versus este tipo de micrófono que normalmente lo tienes a unos 50 o 60 centímetros de la fuente de sonido en este caso de la boca y se sigue escuchando perfectamente bien lo voy a dejar aquí a un ladito porque es un micrófono bastante delicado bastante costoso y no quiero tenerlo en la mano así moviéndolo para todas partes hablando de sus principales ventajas bueno como te decía al principio tiene un patrón súper cardioide lo cual te hace te da la tranquilidad de que va a estar captando el sonido solamente del lugar hacia donde estás direccionando el micrófono sin embargo y por experiencia te lo digo que si tú estás captando por ejemplo sonido ambiente es decir vas a estar grabando qué sé yo en un salón de conferencias y tienes el micrófono activado vas a poder perfectamente grabar el sonido ambiente sin ningún problema pero cuando empiece a hablar la persona que tiene cerca tiene un sistema que va a detectar ese aumento en la cantidad de decibeles y va a empezar a captar solamente el audio que está dirigiéndose el micrófono es decir el audio de la persona la voz de la persona aunque el ruido ambiente se mantenga prácticamente elimina el ruido ambiente y se centra solamente en el audio que tú quieres grabar eso me ha parecido espectacular no sé si otros micrófonos lo hagan supongo que algún otro lo hará pero este el Salamonic Soundbeard B6 lo hace y lo hace muy bien otra de las principales ventajas que yo le encuentro a este tipo de micrófono es que por lo general cuando estás grabando entrevistas el micrófono está a la vista por ejemplo en este caso yo estoy grabando acá este podcast ahora está muy de moda este tipo de micrófonos y por lo tanto no chocan tanto a la vista pero créeme que este espacio que te ocupa en pantalla no es muy atractivo y si es que no ocupa micrófonos como este vas a ocupar los típicos solaperos que se pegan imantados acá en la ropa como pueden ser los Rode o los DJI los Salamonic o los Holyland o cualquier otra marca que se te ocurra pero que se ven en cámara mientras que con este tú al tenerlo en una pértiga y por encima de la cabeza de la persona que está hablando no se va a ver en cámara y eso a mí me parece muy atractivo me parece que se ve muy profesional ya que tienes un audio de altísima calidad y prácticamente no parece que hubiera un micrófono en la escena lo cual a mí me parece que es genial otra de sus ventajas es que si vas a grabar varias entrevistas en el mismo sitio si estás haciendo por ejemplo grabando un documental y necesitas varios testimonios de una persona sentada en una silla tú puedes tener toda la iluminación, el audio incluso, el micrófono instalado y no necesitas estar quitándole y poniéndole nada a la persona no necesitas cables complicados ni nada por el estilo sino que simplemente la persona se siente allí y vas a grabarla y se va a escuchar perfecto o si vas a grabar sonido ambiente también no necesitas estar instalando nada simplemente con tener esto en la mano o en la pértiga entonces en ese sentido de uso sin tener que tú intervenir con la persona que va a estar hablando a mí me parece que es genial y otra de las ventajas que yo le veo que ya es un poquito vanidoso pero que también es una ventaja porque nosotros los profesionales necesitamos proyectar esa imagen profesional yo siempre digo no basta con serlo sino que hay que parecerlo entonces al tener este tipo de micrófonos creeme que llama mucho la atención todas las personas que cuando llegan al sitio donde se van a entrevistar y cuando ven el micrófono encima siempre se asombran porque no es algo normal no es algo que tiene todo mundo la verdad y en esa parte también te da ese puntito de vanidad ese puntito de que tú digas ah sí mira yo tengo estos equipos que son de nivel profesional eso a mí me parece que es un puntazo a favor obviamente aparte de todas las especificaciones técnicas y todas las características técnicas y de performance que pueda tener el micrófono de performance, de desempeño, en español no sin embargo no es un micrófono perfecto tiene algunas desventajas y la principal de ellas es el precio que a todas estas no lo he dicho creo pero si no lo he dicho te lo repito o te lo digo por acá tiene un costo de alrededor de 500 a 550 dólares dependiendo de donde lo compres es decir no es un micrófono barato para nada y adicional a eso vas a necesitar otros accesorios sobre todo una interfaz de audio esta interfaz de audio es donde el audio se va a grabar porque como puedes ver esto tiene una salida XLR que no se puede conectar a la entrada 3.5 de la mayoría de las cámaras hay algunas cámaras como la FX3 o la FX30 que tienen unos adaptadores que se le pueden colocar pero vas a necesitar en ese caso ese adaptador o como yo hago en mi caso que es como prefiero hacerlo porque me gusta trabajar el audio de manera separada de la cámara vas a tener que tener una interfaz de audio que en mi caso yo trabajo con la Zoom H4n Pro se me olvidan los nombres lo siento y es esta interfaz de audio que también es de nivel profesional tiene dos entradas XLR así que me permite grabar con dos micrófonos a la vez y bueno tiene un montón de características adicionales a esta grabadora ya le hice un video review del cual te voy a dejar por acá arriba y también te voy a dejar abajo en la descripción para que puedas ir ver y saber todas las características que tiene esta grabadora porque la verdad que es muy buena como te digo es tan profesional como lo es el micrófono y por eso es que me gusta trabajar con ella así que como te digo un micrófono tremendamente profesional ya para un uso muy avanzado en el que vas a poder hacer inmensidad de cantidad de cosas no creas que es solo para entrevistas este tipo de micrófono se utiliza también para grabar conferencias o para grabar sonido ambiente también para hacer estos sonidos foley o efectos de sala que llaman por ejemplo el sonido de los pasos o el sonido de las puertas si es que eres editor y quieres hacer ese tipo de sonidos para anexárselo a tus videos lo vas a poder hacer perfectamente con este tipo de micrófono o con este en particular que es el Salamonic Soundbeard V6 cabe destacar como siempre digo Salamonic no me está pagando para que haga este video este micrófono lo compré yo con platita de mi bolsillo sin embargo esta es una forma que yo tengo de colaborar con todos ustedes que si están buscando algún equipo como este pues puedan verlo y saber si les conviene o no espero que este video te haya gustado si es así no olvides regalarme tu like que tu sabes que me estimula mucho seguir creando este tipo de contenido si no te has suscrito al canal suscríbete por acá en esta cabecita afortunada que está apareciendo y nos vemos pues en un próximo video bendiciones